¿Durmió bien? ¿Por eso está así? Sí. ¿Y dale un poco? ¿Vos sabés que me di cuenta que este programa tenía que arrancar a las 7 y media? Todos creo que nos dimos cuenta de eso. Creo que todos nos dimos cuenta. Ahí está. ¿Está todo bien, Ramón? Qué bueno. ¿Cómo le va, Freddy Almirón? Muy buenos días. Cuidado, Ramón, ahí abajo. No me quedes a dudar. Ojo, mate, ahí está. ¿A qué? ¿Se llevó el calo? ¿Qué corte, cómo estamos? ¿Bien, vos? Demasiado bien. ¿Por qué le hacen eso a la compañera? No, no sé. No sé la letra de quién es, ¿eh? No sé la letra de quién es. Freddy. Sí, por favor, Freddy. Esa es tu letra. No, yo tengo letra cursiva. Acordate de una cosa nomás, Freddy. Vos y yo somos amigos fuera de este local también, ¿eh? Es lo que estoy diciendo. Y se va a armar la catómbia allá en Milo Maré. Qué mentirosa que soy, Gisela. ¿Vos no tenés amigos? Bueno, ahí está. ¿Qué vamos vemos hoy? Me he estimado. Está al revés. Ahí está. Hoy lo vamos a hacer, ¿sabés qué? ¿Qué? Edwin. Casi todo bien. ¿Por qué casi todo bien? ¿Qué faltó hoy? ¿Qué va a ser el título? ¿Qué va a ser el título? No, no, no. ¿Qué gusta flento que se queda? ¿Ayer te pedimos Vittel torne? Exactamente. ¿Vamos a comer Vittel torne? A ver, Vittel torne. Y la vez pasada le había pedido chili y trajo de Pancho. Bueno, enseguida estamos, mirá, estamos ya cocinando el peseto una parte aquí y la otra parte está en el horno, por eso está en la mitad. Un adelanto de la cocina, ya lo tenemos, ¿eh? Bien, vamos a ir a la pausa. Hoy tenemos música, tenemos invitados y tenemos el plato terminado, así que no se muevan de la mañana cada día. Decilo, Claudio, decilo, decilo. Se te extrañaba en piso, Claudio. Sentite en casa y decilo. ¿Qué hacemos ahora? Estamos a la pausa porque hay música, tenemos más invitados y es hora de que paren de hablar. Bueno, es paren de... Sí, prende tu micrófono, Claudio. Habla pero con cara de Meli. ¡Por fin le muero! 8.55 de la mañana, na, 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 exactamente, llegó el momento de cocinar. Y bueno, hoy hacemos a pedido de mi querido amigo Chiche Corte y vamos a hacer un viteltoné, exactamente, algo espectacular. Ya tenemos, vamos a hacer dos formas, una es cocinando el viteltoné, o sea, el peseto, perdón, así. Estamos hace una hora, lo estamos poniendo a hervir en lo personal. Te soy súper sincero, yo no le pondría a hervir, ¿sabes por qué? Porque hay una pérdida de casi el 35% del peso cuando vos pones a hervir por más de una hora. Y como es una carne grande, con mucho tamaño, muy gruesa, necesita más de una hora para que internamente llegue a la temperatura adecuada. ¿Qué te sugiero yo? Que lo cocines en el horno. No te va a salir duro si por alguna razón estás pensando. No te va a salir seco, o sea, ¿dónde está el secreto? Para que el peseto no salga seco. No le apures con la temperatura. Todas las carnes que son magras, pechuga de pollo, pavo, mucho también escuché, comí pavo esta Navidad y qué seco me salió. En realidad el problema es que le cocinás a más de 170 grados y que el pavo tiene muy poca grasa. Entonces, todo ese líquido, todo ese jugo, cuando vos lo apuras, se evapora. Entonces, ¿cómo hacemos? Cocinar la temperatura baja para que no pierda esa cantidad de líquido. Y justamente lo mismo te digo. Yo lo haría, oh, inclusive a la parrilla. ¿Vos sabés lo que es? Un peseto cocinado a la parrilla, le envolvés en papel aluminio y luego lo vas quitando para darle el doradito. Ese saborcito ahumado con el sabor que le vamos a hacer de la salsa. Con lazo. Bueno, mientras esperamos que se termine de... Porque esto vamos a hacerlo hasta el último para asegurarnos. Pero hace rato tengo este cuchillo... Hace rato tengo este cuchillo, Claudio François. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar. ¿Por qué te reíste? ¿Escuchaste, peón? Ahí va. No, no, no se escuchó nada. Bueno, vamos a agregar una lata de atún. Yo siempre recomiendo el atún al agua, no en aceite, porque de repente sabes qué sucede con el tema del aceite, ¿verdad? No, no, no tengo nada en contra. Pero si vos querés de repente comer atún en aceite, comprala al agua y ponele vos el aceite que vos prefieras, el aceite de calidad que vos quieras, ¿verdad? Porque de repente no sabemos la procedencia o qué calidad es el aceite que estamos consumiendo. Puede ser aceite inclusive, le puedes poner algún aceite de sésamo para que tenga un sabor más intenso. Vamos a agregar dos cucharadas de mostaza. La original realmente de las recetas de la salsa del bistel toné se realiza con anchoa. Pero teniendo en cuenta que la anchoa tiene un costo mucho más elevado de repente y se utiliza demasiado poco, porque ponele que vienen unos 20 filetitos, son chiquititos así, y usa dos, tres porque es muy invasivo, muy fuerte. ¿Y qué hace con el resto? Si no me hago una lata de atún, te sale entre 4 mil a 6 mil guaraníes y lo usas completamente. Entonces te sale mucho más económico. Vamos a agregar el jugo, nunca escuché esa frase, solamente él puede decir. Un limoncito, o sea el jugo de un limoncito, ahí está. Y a mí me gusta que sea medio, viste que es famoso el bistel toné porque es el pre para comer, ¿verdad? Vuelve a agarrar así por dentro del panchip, entonces nada mejor ya de hacerlo un poco picante como para tener una excusa para asarlo, ¿eh? Para estar consumiendo algún tipo de brebaje. Ahí está, claro, con semilla y todo. ¿Sabes cuál era el chiste que nosotros hacíamos antes cuando trabajábamos en la cocina? Pasamos mi guampa de tereré, Marquito, ¿verdad? Te voy a mostrar que siempre hacíamos, agarrábamos así y le poníamos a... Y venía el otro así y pobrecito, ¿eh? Exactamente, ¿quién era? Claudio François o Nata Cázar, ¿eh? Bueno, bueno, vamos a ir. Y todo terminó cuando una vez... Mi amigo Diego terminó internado porque Nata le preparó un tereré con... Un... ¿cómo se llamaba? Un laxante demasiado fuerte, ¿eh? Ahí va. Bueno, mezclamos bien. Mirá qué pinta que tiene. Correcto. Bueno, por otra parte, vamos a agarrar un perejil. Ah, falta un poquito de leche. Yo le agrego un poco de leche para que sea un poco más liviana la salsa más... No de calorías, sino que ligera de movimiento, ¿entendés? Para que no sea tan espesa. Correcto. Mezclamos bien. Ahí está. No hace falta agregarle sal, ¿sabes por qué? Porque tenemos la anchoa que es salada, perdón, el atún que es salado y la mostaza también que ya está condimentada. Vamos a agregar por otra parte perejil que lo vamos a picar finamente. Ahí va, mientras voy picando. Eso. Te quiero comentar de algo. ¿Para qué esperar el momento perfecto? Sí podemos directamente crear uno todos los días. Por eso estamos con un pizza. Exactamente que te brille y te da esos momentos realmente espectaculares. Un poco más de perejil. A ver. Sí. ¿Qué pasa de yo? Ahí va. ¿Eh? Ahí va. Una vez, imagínate, una época que así como dice Gise, empezamos a hacernos bromas y después uno tomaba represal y bla, bla, bla. Y una vez yo tenía que hacernos algo dulce, una masa dulce, ¿verdad? Y entonces agarro un huevo y cuando quise romper estaba duro, ¿verdad? Pruebo con otro, estaba duro. Pruebo el tercero, estaba duro. Y no entendía qué es lo que pasaba. Y ha sido que el simpático de mi productor cambió los huevos crudos por huevos cocidos. Pero mi cara de qué es lo que pasa en vivo era mundial. Bueno, le agregamos el perejil. Y ahora nada más nos queda esperar que se termine de cocinar. Porque todavía, mirá, al clavar todavía sale un poquito de sangre. Entonces tenemos que esperar que se termine de cocinar. De igual manera, vení por acá, Carlitos, que voy a mostrarlo. Tenemos el otro. ¿Eh? Ahí está. Que se está cocinando y nada lentamente. Ahí está. Fíjate. Voy a dar el vuelto un ratito. La tengo para allá, por favor. Y siempre es importante dejar una bandeja para que chorre, mirá. Mira el color que tiene el papá. ¿Te gusta? Bueno, enseguida vamos a cortar y filetar eso. Les he dejado unos 10 minutitos más porque tenemos tiempo para presentar. En breve. Así que, bueno, vamos demasiado bien. Pero acuérdate que siempre tenemos que cerrar el horno, ¿verdad? Y aparte, siempre tenemos que tener algo para acompañar. ¿Verdad, mi querido Chiche Cortés? Sí. Sí.